Buenas a todos chicos, soy MyCraft y hoy también estamos en la modalidad de Skywars, compañeros Repito que no puedo hacer el saludo gritando como siempre porque tengo mal la garganta Así que cuando me cure ya podré gritar como un auténtico loco Y estamos aquí en UniversoCraft para presentar el vídeo de hoy Porque el vídeo de hoy lo he grabado en Slayer, ¿vale? Quiero una meta de 3.000 likes en este vídeo porque es una auténtica locura Y también os recuerdo que abajo en la descripción tendréis mi página de Facebook Donde hago directo prácticamente todos los días Así que seguidme en Facebook porque sorteo cuentas de Minecraft, ¿vale? Y porque además hago directos y hombre, que ahí estoy con vosotros Así que seguidme que es una muy bonita comunidad y tenéis que formar parte Dicho esto chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser crear un mapa en el cual va a haber botones Si un suscriptor pulsa un botón, el mapa desaparece Es una idea absolutamente loca Así que ya está, es que es una idea loca Si pulsas el botón de este mapa, el mapa desaparece Así que nada, una locura Y nada, vais a ver ahora el vídeo que es una chetada Dicho esto, vámonos Y bueno chicos, aquí estamos Les voy a decir a los suscriptores que no pulsen el botón del medio Así que no pulséis el botón del centro del mapa Bajo ningún concepto, ya verás como alguien pulsa el botón y me muero de risa Vais a ver lo más épico que hayáis visto en vuestras vidas, ¿vale? Así que venga, voy a ponerlo mil veces, ¿vale? Voy a hacer aquí spam en el lobby como un auténtico loco Y vamos a entrar a la primera partida Y cuando alguien pulse el botón, vais a flipar Nos encontramos en la primera partidilla, compañeros Mapa de flowers Y voy a repetir por aquí que la gente no pulse el botón del centro Y diréis, ¿por qué? Porque lo voy a pulsar yo, chicos Me apetece pulsarlo yo Lo voy a pulsar yo Y vais a ver lo que sucede Que ya lo habréis visto, obviamente En la miniatura y en el título del vídeo Pero bueno, de todas formas Quiero ser yo quien lo pulse, ¿vale? Quiero ser yo quien comience con el apocalipsis Así que Vamos a darle caña a tope Vale, he hecho esto Vámonos al centro ya O sea, pero al centro ya A pulsar ese dichoso botón Vale, ahora sí, chicos Ahora sí ¿Quién ha ganado? Por cierto, ganador Anfel 710 ha sido quien ha ganado, tío Alguien ha pulsado el botón Alguien ha pulsado el botón Antes que yo Madre del amor hermoso No me lo esperaba tan épico, tío No me lo esperaba tan épico, en verdad, ¿eh? No me lo esperaba tan épico Segunda partida, chicos Ahora quiero ser yo quien pulse ese botón Así que, mira Sin más dilación y más preámbulo Me pillo el kit del constructor Para hacer el puente directamente Hacia el centro Y voy a ser yo Es que voy a pulsar yo ese botón, ¿vale? O sea, nadie más lo va a pulsar Solamente yo ¿Y dónde están aquí los botones? Están en el centro del mapa, ¿verdad? Vale, están allí Buf, están un poco lejos, ¿eh? Espero que me den los bloques Espero que los bloques me den Para poder llegar al centro, ¿eh? No sé cuánto os dará el kit del constructor Pero bueno, según tengo yo mi suerte Mira, de hecho, voy a abrir ese cofre Por si acaso Y voy a coger 32 Vale, ya está Con 32 me debería de llegar Más que de sobra Así que, venga Nos vamos directamente al centro Vale, perfecto Nos vamos directamente al centro Y pulsamos el botón Me quedo aquí atascado Madrita sea Déjamelo pulsar a mí ¡Ah! ¡Sí, no! Lo pulsé yo, lo pulsé yo Lo pulsé yo, lo pulsé yo Lo pulsé yo ¡Vámonos! Y la gente piensa que es bueno pulsarlo, ¿sabes? Pero no es bueno pulsarlo, chicos Si lo pulsas El mapa desaparece, ¿sabes? No el que lo pulse No gana la partida, ¿vale? El que lo pulse Lo que pasa Es que hace que el mapa desaparezca, ¿vale? No significa que el que lo pulse Lo gane Es lo gracioso que tiene la partida, ¿no? Que al fin y al cabo Gana alguien aleatorio Solo que quien pulse el botón Que he dicho que no pulséis, ¿sabes? Pues es al fin y al cabo El que acaba provocando el apocalipsis de la partida Última partida en este mapa, chicos Y ahora sí que sí Voy a hacer una estrategia totalmente diferente, ¿vale? Una estrategia que no voy a decir Porque ahora mismo estoy en directo en Facebook, ¿vale? Estoy ahora mismo en directo Estoy grabando en directo, ¿vale? Y no voy a decirla porque la gente me está escuchando, ¿vale? Pero voy a hacer una estrategia totalmente distinta A la que todo el mundo va a hacer Voy a decirles que no pulsen el botón del centro, ¿vale? La gente, lógicamente, lo va a pulsar Porque cree que si lo pulsan Ganan la partida, ¿sabes? Pero no es así, no es así Así que yo voy a hacer lo siguiente, ¿vale? La gente se va a ir al centro a pulsar el botón Y yo lo que voy a hacer Va a ser tan fácil y sencillo Como esperar a que alguien lo pulse Y en cuanto alguien lo pulse Exactamente se borra todo el mapa Y yo, ahora mismo, soy el que más alto estoy Y el que debería de ganar la partida ¿Verdad? No la he ganado yo Vale, esto es bugueado, ¿vale? Aquí la gana aleatoriamente He dicho Si me pongo lo más alto del todo Ganaré yo, ¿no? Porque el mapa desaparece Si estás tú más alto Tardas más en caer Por lo tanto Pero hay gente que tiene lag Y la gente que tiene lag Dentro del servidor Tarda más en caer al vacío Entonces yo que tengo buena conexión Tardo menos en caer al vacío Por muy alto que suba Entonces es aleatorio Creo que el que más lag tenga Es el que gana esa partida Chicos, nos encontramos En las partidas complementarias Servidor de Universo Craft Y vamos a ver Si podemos ganar esta partida complementaria Que últimamente estoy dando muy buen nivel ¿Vale? Sobre todo los directos de Facebook Estoy dando un nivel en Skyworks Espectacular Así que lo dicho Si no me sigues en Facebook Sígueme Porque así te notifica, ¿vale? Los directos que hago Puedes venir Puedes participar en los sorteos De las cuentas Minecraft Premium Y puedes ser feliz en la vida Porque para ser feliz Me tienes que seguir en Facebook Es la única forma de ser feliz en la vida ¿Vale? Genial Te quito aquí esto Y a ver amigo No te vas a escapar Ni de coña Ahí está Te reventamos Me como una manzanita de oro Y nos equipamos el resto De la armadura Que tenía este hombre Que la verdad es que no era demasiada Pero bueno Menos da una piedra Seguimos Este tío se asoma mucho al vacío Amigo Eso es un grave error Te caes para el vacío Con bolas de nieve O con huevos Con lo que sea Y ese tío que está al fondo Puede que también le lanza al vacío Y yo me muero Te lo prometo Un tío en el centro No lo podemos permitir Bajo ningún concepto Que suerte Que suerte Que suerte Y se pira tío Y se pira Que suerte Acaba de tener ese hombre tío Le llegó a dar solamente un golpe Y hubiese muerto Vale pero se ha dejado la pechera Te has dejado una pechera amigo Te has dejado lo mejor que te podías dejar Nos vamos a por este tío Este tío es pro eh Y vale este tío no es muy bueno Hombre no Este tío es pro Acordaos Perfecto Le reventamos Pero el tío era bueno porque le conozco Vale genial chicos Pantalones Vamos full diamante Vaya pedazo de partida Que nos estamos marcando Vamos full diamante Tenemos una poción de veneno Para lanzar al contrincante Quedamos tres personas No sé dónde están ahora mismo Estoy viendo uno justamente en el fondo Y amigo mío Te vas a ir pa'l vacío Si esas bolas de nieve llegan a su destino No llegan a su destino Maldita sea Vale no habrá arco por aquí Para poder Hacerlo bastante mejor No hay arco tío Maldita sea Simplemente quería un arco Vale a ver Tampoco nos vamos a poner nerviosos El tío se está enfrentando contra otro Están pasando los dos de mí Así que genial Nosotros vamos a nuestra bola Automáticamente Y ahora le pillamos por aquí A nuestra bola Y nunca mejor dicho Casi me pasó de parada Vale y ahora No veas esa bola de nieve No la he visto No la he visto Si la he visto Maldita sea Me ha fastidiado el plan Me ha fastidiado el plan chicos Y le está pidiendo team al otro Le está pidiendo team al otro No me lo puedo creer Están haciendo team entre los dos Chicos que el team es baneable Compañeros Que el team es baneable Amigo mío No sé si pretendes hacer team Pero ya te lo he dicho Es baneable Y no poco Vale lanzamos una poción de veneno a este hombre Ahí está Poción de veneno El tío ya estará bajándose de vida Porque eso quieras o no El veneno va girando medio corazón Cada segundo Perfecto Le queda menos vida Le va quedando menos vida ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? Cómete manzana de oro Sí, cómete manzana de oro Que de poco te va a servir Vale el tío se tapa Ya se ha visto muy en las últimas Este hombre ha dicho Buf, ahora sí que estoy fastidiado Tengo el veneno activo Mira y mientras este hombre Está escondidito por el tema del veneno Vamos a reventar a este otro Que es el que le pedía ¿Es hacker o es mi imaginación? Ha subido muy rápido ¿No? Ha subido demasiado rápido Chicos Me la acaba de liar Muy gorda Me la ha liado Muy gorda Última partida Chicos Estamos en el mapita De setas Así que Vamos a ganar Esta última partida Como que me llamo Iván Así que venga Tengo un andelpel por acá No voy a utilizarla De momento Porque seguramente En los demás cofres Hay algo interesante Si no me equivoco Y no hay nada interesante Maldita sea Vale pues Vamos a ir al centro Directamente y ya está Si viene alguien a pegarnos Pues le damos caza también Y nos enfrentamos a él Y se acabó Así que venga Poción de velocidad por aquí Tenemos también un casco chetado Ahora mirad Una pechera por favor Vale genial Tenemos pechera Comemos manzana de oro Y estamos full diamante En el centro Que vengan a por mi Venga Venid pero con la cara destapada Ahora venga Va valientes Venid 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 A ver que pasa A ver que pasa Me coloco bien andelpel Proceso todos los bloques Ponemos las manzanas de oro A buen recaudo Y de momento No viene nadie al centro Muy raro eh Muy raro Que nadie venga al centro Conociendo a la gente De este servidor Que rusea muchísimo Y nadie viene al centro Que está pasando Vale a ver si puedo matar A ese hombre de dos Siete de vida Bueno bueno Lo que le he quitado Con una flecha a ese tío Dos flechas Bueno bueno No seré yo aquí legolas No con las flechas Increíble Vale y no le consigo dar Vale pues no pasa nada No pasa nada Vamos a por este tío No voy a gastar en delpens Pero quiero rusear a la gente Porque no me gusta Estar parado en un sitio No me gusta nada Estar parado en un sitio Así que venga Este hombre va a pillar Ha sido el elegido amigo Ha sido el elegido Así que venga Lo siento mucho Te has puesto Madre mía Que sitio te has puesto Primera kill amigos Primera kill De las tantas que va a haber En esta partida Va a ser una locura La de kills Que voy a hacer Quedan cinco Pues a los cinco Me los voy a cargar yo Ya lo veréis Que si que no me lances flechas amigo Que no me lances flechas Que te lanzo yo aquí también Que te lanzo yo aquí también Que yo también sé lanzar flechas Lo estás viendo amigo Que no eres el único Que sabe lanzar flechas Otras flechas en toda la cabeza Y no tienes armadura Y sin armadura Te mato Ahí está Es que es lógico Tienes que cubrirte un poco Amigo mío Vale genial Tenía en delpens Ahora tengo tres en delpens Y voy full diamante Vale pues ¿Dónde está la gente? Quedan cuatro Y me los quiero cargar yo a los cuatro Bueno quedan tres Y me los quiero cargar yo a los tres Ahora Cada vez van quedando menos tío Me van robando kills Vale hay un tío en el centro Perfecto chicos Hay un tío en el centro Y me lo pienso cargar yo Así que venga Como comemos aquí manzana de oro Se va a enfrentar contra otro Creo Acaban de lanzar bolas de nieve Por la espalda tío Vale Le reventamos Ha flipado No vas a escapar tan fácilmente Ni de coña No te dejo escapar yo así Ni de coña Vamos A uno de vida Un full diamante Escapando Ni de coña Ya te lo digo yo Vamos a lanzar toda la mierdecilla Por aquí Para que no lo coja nadie Genial Y ahora Quedan una persona Como queda una persona Y tengo muchas en delpens Pues lanzo directamente Una al centro Y ahora Vamos a localizar Madre mía No sé localizar Vamos a localizar Al último que queda Que si no me equivoco Ha lanzado una en delpel allí Pues genial Si tú lanzas una en delpel allí Yo también lanzo una en delpel aquí Así que amigo Yo voy donde tú vayas Somos hermanos gemelos Amigo ¿Qué tal te va la vida? ¿Sabes por qué no le di el último golpe? No le di el último golpe Porque sabía que el and delpel Quita cuatro de vida Y el tío estaba a tres de vida Entonces sabía que el tío Iba a morir cien por cien asegurado Así que bueno chicos Espero que os hayan ganado el vídeo de hoy Ya sabéis Abajo en la descripción Tendréis mi página de Facebook Donde hago directo todos los días Vale Os aviso por aquí por Youtube Vale Cuando hago directo Así que Hago directo prácticamente todos los días Seguidme Para no perderos ninguno Y sorteo cuentas de Minecraft Premium Así que chicos Dicho esto Una meta de 3000 likes En este vídeo Vale 3000 likes Porque se lo merece Y nada compañeros Dar like Comentar Sígueme en Facebook Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo